Bueno, queremos hacer una exposición con respecto a lo que pasó el día viernes, una conferencia de prensa también con una exposición, donde nosotros sostenemos que hay algunas inexactitudes y mentiras, por así decirlo, donde queremos dejar plasmado lo que... y refutar algunas cuestiones que fueron comentadas en esa conferencia de prensa. Voy a tratar de ser lo más breve posible, fue bastante, creo que duró como 50 minutos esa conferencia, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible. En primera instancia, lo primero que nos comenta, y que es una inexactitud y aparte es una mentira, el hecho de que diga el Intendente que nosotros como sindicato estamos politizando la cuestión. En este sindicato, quiero dejar en claro, hay personas que tienen distintas ideologías políticas, y es más, hasta ha habido personas que en algún momento han apoyado la gestión del anterior Intendente, por lo tanto, queremos dejar en claro que esto no es así, nosotros no tenemos una postura política en cuanto a estos reclamos. Otra de las cuestiones que también quiero recalcar es que el Intendente estuvo diciendo en varias oportunidades que el sindicato y los trabajadores querían tomar la municipalidad por la fuerza, es decir, el cargo de la Intendencia por la fuerza. Eso es totalmente mentira porque no es lo que persiguen los trabajadores, simplemente estamos reclamando por los derechos que se nos han sido quitados. En el segundo punto, el Intendente habla de algunas audiencias a las cuales asistió, entre comillas, y habla de 11 actas. Yo quiero recalcar una cosa y que lo tengo acá, ¿sí? En las audiencias del Ministerio, hubo 21 audiencias en el Ministerio. El Intendente, solo, perdón, no el Intendente, la asesora legal del Intendente, y en algunas apareció el Intendente, fue solamente a dos, a dos que fueron de forma online, ¿sí? Y luego estuvieron en dos más, perdón, en cuatro de cinco, pero que ya tenían que ver con la conciliación voluntaria que estábamos llevando adelante hace un mes atrás, ¿sí? Y vuelvo a recalcar esto, fueron a cuatro de cinco audiencias, hay una que no fueron, ¿sí? Y presentaron su excusa de por qué no fueron, supuestamente porque el asesor que estaba representando estaba enfermo, nosotros fuimos cautelosos con eso, respetamos el hecho de la salud del abogado que estaba en cuestión, y continuamos con la negociación. Otra de las cosas que queremos también mencionar es el hecho de que la municipalidad nos acusa a nosotros de incumplir a través de una publicación, de una publicación que hemos hecho en las redes sociales. Esa publicación tiene que ver, este es el acta del 6 de agosto, tiene que ver con el punto 6 de ese acta que dice que la municipalidad abonará en el transcurso de la fecha los haberes del mes de julio del 2021 a los trabajadores que no le fueron liquidados los sueldos y que lo va a hacer en el día de la fecha, ¿no? Eso es lo que decía el acta. La publicación tiene fecha del martes, ¿por qué tiene fecha del martes? Porque ni siquiera el viernes ni el lunes habían percibido sus haberes. Los empleados percibieron los haberes el martes a la tarde-noche, y uno de los trabajadores percibió el miércoles a la tarde-noche. Hubo una cuestión con esto. El intendente acusa, porque textualmente dice en su relato o en su exposición, acusa a un trabajador diciendo que si pasaba, pasaba, y se quedaba con dos sueldos, con el sueldo de otro trabajador. Eso es totalmente una mentira y una acusación muy grave por parte del intendente, ya que el trabajador en cuestión, ¿sí? Fue quien dio aviso a mi persona, inmediatamente me acerqué a la municipalidad, ese miércoles a la mañana, notifiqué al área contable para que revisaran el error, pero fue el mismo trabajador quien fue el que avisó y el que se dio cuenta del error, y quien les habla en este caso, quien se acercó al municipio, al área contable, a darle aviso de que por favor solucionaran el problema porque el salario de un trabajador estaba en la cuenta de otro. Y yo le quiero leer algo que este trabajador publicó en las redes sociales, y puso que sobre el error de liquidación, quien le dio aviso fue el secretario general del sindicato, Andrés Martínez, cuando le conté que tenía casi dos sueldos depositados. Luego comenzaron las llamadas, audios y textos, desesperado, dice acá de la señora que está sentada al intendente, debe ser en la conferencia, no me acuerdo quién estaba sentada al lado, tengo capturas y ados de textos guardados. Devolví el dinero como corresponde, porque era el sueldo de un compañero. Están insinuando cosas que no son. ¿Sí? Quiero dejarlo en claro, porque yo en esta conferencia, el intendente hace una acusación de que este trabajador, quien fue quien dio aviso, quien fue el que se dio cuenta, y él hace esta expresión, dice, si pasaba, pasaba, como que el trabajador se iba a quedar con el sueldo de su compañero. Es más, tuvo que ir él personalmente a hacer la transferencia nuevamente al lugar de origen para que le puedan depositar, y lo hizo inmediatamente cuando pudo, porque aparte estaba trabajando. Eso queríamos dejarlo en claro también, porque es una cuestión que a nosotros nos puso muy mal, el hecho de esta acusación que hace el intendente hacia un trabajador. Otra de las cosas que se plantean en esta conferencia de prensa, es que nosotros con esa publicación que hacemos el día martes, incumplimos con el acta del 6. Yo les quiero recordar a todos los medios que estuvieron, ustedes seguramente presentes, el día lunes, inmediatamente después del 6 de agosto, el secretario del gobierno sale a hacer afirmaciones y acusaciones a trabajadores que no pasaron, dio afirmaciones que realmente no sucedieron, y justamente desmerece el acta firmado del 6 de agosto. Entonces, si a nosotros por una publicación de falta de pago y de cumplimiento de ese acta, nos acusan de que estamos incumpliendo, ¿qué fue eso del lunes? Que lo dejen claro, no lo mencionó. Otra de las cosas que queremos dejar en claro, con respecto a lo que plantea el Intendente, fue el horario de ingreso al municipio para poder liquidar. Justamente, por eso lo tengo en un machete, no estoy acostumbrado a tener algo sobre la mesa para hablar, pero lamentablemente son muchos puntos y los tengo que mencionar. El Intendente afirma que ellos pudieron ingresar, que pudieron ingresar a las 17.30 inmediatamente después de que se levantó la medida de fuerza. Eso es una mentira. El acta se firma a las 3 de la tarde, inmediatamente nosotros fuimos y levantamos la medida. ¿Para qué fuimos inmediatamente a levantar la medida? Para que puedan entrar a liquidar los sueldos. Entonces, esa es una total mentira, porque en realidad la medida de fuerza se levantó inmediatamente después de que terminó la reunión, a las 3 de la tarde. Otra de las cosas que menciona el Intendente, por ejemplo, en estas acusaciones que hace, es que se cumplieron todos y cada uno de los puntos del acta del 6. Bueno, no fue totalmente así. Hay un punto que firman que habla sobre el pago de los trabajadores en el mismo tiempo. Ahora, ¿por qué se firma esto? Porque veníamos con un antecedente de meses anteriores donde hay un grupo que cobra en tiempo y forma y un grupo que se discrimina y se le paga después. ¿Qué casualidad son los compañeros que siempre entregan reclamos de las cuestiones salariales que tenemos siempre en vigencia? Son siempre los mismos trabajadores perseguidos. Y él lo deja muy en claro cuando menciona que al día 6, ese mismo día 6, había trabajadores que todavía no habían percibido sus saberes. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque el resto de los trabajadores habían cobrado el día sábado anterior. Entonces la pregunta es, ¿por qué no todos los trabajadores cobran el mismo día? ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Hay una persecución con trabajadores? Eran los mismos que estaban plegados a la medida. Parte, obviamente, no todos. Porque hay algo muy particular en esa conferencia, donde primero son, desde hace tiempo, primero eran 20 y pico, después eran 17, ahora son 15, no sé cuándo, siempre van cambiando los números, nunca son la misma cantidad. Luego hay otra cuestión que quiero mencionar y que se dio en esta conferencia. Se habla de grabaciones dentro de las audiencias internas. Lo que no entiendo es que a nosotros nunca nos notificaron que no nos iban a estar grabando. Y también quisiera saber si la municipalidad notificó al ministerio de estas grabaciones que supuestamente se llevaron adelante sin nuestro consentimiento. Otro punto importante también que quiero mencionar es el hecho de que la municipalidad dice que refuta constantemente lo que nosotros le pedimos. La respuesta que da la municipalidad en cada una de nuestras reuniones técnicas es nosotros pagamos bien. Y aquí está presente una de las personas que sabe estar en esas reuniones, donde la municipalidad es la única respuesta que da y donde se cierra en ese solo argumento. Otra de las cosas que quiero dejar en claro es que una de las empleadas, compañera nuestra, nosotros de trabajo, expresa en unos papeles, creo, ahí que muestra en unos papeles, los básicos y que dice que están por encima. Y acá hay un tema muy particular. El reclamo nuestro no es sobre los básicos que tenemos en la municipalidad. Es sobre la política salarial y la no aplicación como corresponde de la paritaria. Entonces, se vienen con un solo papel donde dicen las escalas de los básicos cuando no muestran los recibos y el desmedro de nuestro salario que sufrió en el 2019 y que ya explicamos un montón de veces y que dejamos en claro en el ministerio y que lo demostramos también en el mismo lugar en el ámbito de discusión, en lo cual no quisieron reconocer este tipo de reclamos nuestros. Y hay una cosa muy importante también que comenta el intendente, y salió de su propia boca, es decir, nosotros, él dice, nosotros damos aumentos a cuentas de paritaria. Hoy acá hay un representante paritario que seguramente después lo va a mencionar. El acta paritaria, en el punto 7, este es el acta paritaria del 22 de marzo del 2021, en el punto 7 dice, las municipalidades y o comunas que hayan otorgado incrementos salariales a cuenta de la resolución de la comisión paritaria, no podrán deducirlo del presente acuerdo. Esta es la del 2021. Tenemos acta desde el 2016 en adelante que dicen lo mismo. El intendente dejó muy en claro y lo afirmó y quedó expuesto en esa conferencia de que lo hicieron tanto él como el anterior representante de la municipalidad, que era su papá. Entonces, hay un incumplimiento. El acta paritaria está en esta comisión paritaria que tiene que ver, que está reglamentada por una ley, la 996, que dice que es de aplicación obligatoria en todas las municipalidades y comunas de toda la provincia. Volvemos, después habla de los compañeros cesanteados, porque se les hizo una pregunta, ¿no? Y él dice que los compañeros fueron cesanteados por faltar. Los compañeros fueron cesanteados por supuestas faltas injustificadas. ¿Y saben qué? ¿Por qué le digo supuestas? Porque los empleados, cuando sale el DNU presidencial, tenían los empleados considerados esenciales y deberían haber sido convocados y la autoridad debería haber emitido un acto administrativo donde establecía los servicios esenciales y los empleados haber sido convocados. Hay una particularidad en esto. Todas las municipalidades y comunas de toda la provincia lo hicieron, menos San Carlos Centro. No se entiende por qué no. Otra de las cosas que también quiero decir es que los empleados, que dice el intendente, rompieron el aislamiento para ir a presentarse a trabajar. Y les puedo asegurar que la mayoría, no todos, pero la mayoría fue por el miedo que siempre planteamos, el miedo a los descuentos, a las represalias y a, como quedó en evidencia, con los compañeros cesanteados, a posibles cesantías, como ya eso no se puede refutar, porque es lo que hizo la municipalidad con estos compañeros que obedecieron esto. Quiero dejar en claro también que la municipalidad habla de 14 compañeros y en realidad que se les fueron impuestas estas faltas injustificadas y que en realidad son muchos más compañeros. Son casi 30 a los cuales les confinieron faltas injustificadas. Solo 14 superaron esas supuestas faltas injustificadas o tiempo de aislamiento. O sea que lo que ellos hablan del hecho de que está todo en orden con estos compañeros es otra mentira, ya que no hubo un acto administrativo en tiempo y forma ni fueron convocados como debían haber sido convocados con estos decretos de necesidad de injerencia que debían haber emitido desde el municipio y que solo se conocieron el 14 de mayo cuando se los notifican a la entidad gremial. Otra de las cosas que dice este intendente es que el personal volvió a trabajar y digo textuales palabras que emite, dice estos mismos empleados se presentaron sin ningún tipo de intimación por parte de la municipalidad. Les puedo decir que es demasiada intimación ver que en su recibo de sueldo existen faltas injustificadas, más de 10, en lo cual se nota el verdadero interés de la municipalidad de cesantear a estos compañeros. Por lo tanto ellos se presentaron a trabajar, se pusieron a disposición de la municipalidad, hicieron los descargos pertinentes con respecto a esas supuestas faltas injustificadas y dejaron constancia a través de notas en la municipalidad del temor a hacerse ensanteados por eso que notaron en su recibo de sueldo. Entonces es una intimación mucho más que evidente la que la municipalidad hace en su recibo de sueldo. Ni hablar de cómo han ensuciado sus legajos y de los descuentos totalmente injustificados que le han realizado a estos compañeros ese mes. Tengo un montón más para decir, ¿no? Tengo muchísimo más para decir, pero quiero resaltar un tema particular que es muy irónico también. El intendente en su conferencia se menciona una resolución de convocatoria de conciliación obligatoria en la provincia con respecto a las vacunaciones. ¿Y por qué digo irónico? Porque la exprese y la reconoce. Pero no reconoció ni asistió a las resoluciones, que son dos, del Ministerio de Trabajo en el conflicto con la municipalidad de San Carlos Centro y los empleados. Entonces, la pregunta es, ¿vale acatar la conciliación cuando nos conviene y cuando no nos conviene y no vale acatarla? Parece irónico que mencione una conciliación obligatoria en medio de todo el conflicto que estamos atravesando. Otra de las cosas que quiero dejar expuesta también es el hecho de que el intendente termina dando afirmaciones de que toda la comunidad sabe cuál es el motivo de quienes están detrás de todo esto. Acá, así, ¿no? Es todas las palabras del intendente. Y yo quiero saber quiénes son los responsables. Entonces dice que la sociedad sabe quiénes son los responsables. Yo digo, ¿quiénes son los responsables? ¿Los empleados que luchan por su estabilidad, por lo que les corresponde, por sus derechos, o la municipalidad que hace oídos sordos y oídos sordos a los reclamos e incumple las disposiciones ministeriales? ¿Quién es el responsable? A ver, él que dice que toda la comunidad sabe, bueno, ¿quién es el responsable? Por lo tanto, hasta acá, bueno, queda totalmente demostrado, como dijo el intendente, para nosotros, que el intendente está mintiendo en todas las cuestiones que está expresando y diciendo que nosotros somos responsables y en las acusaciones tan graves como que nos queremos quedar con el salario de nuestros compañeros, que queremos tomar el puesto de intendencia por la fuerza, que todo esto es mera política, queda totalmente demostrado con esto que sí. Es más, quiero también agregar otra cosita más, para ir un poco cerrando la cuestión. El intendente hace una acusación hacia mi persona diciendo que yo digo que el intendente maneja a la policía. Yo lo invito a toda la sociedad, a los medios, a todas las personas que han podido escuchar esa conferencia, a que escuchen la nota, que es muy cortita, que me hace esa radio mencionada por el intendente, que es, creo que, L-9, no me acuerdo bien. En esa nota queda muy claro lo que digo y yo no digo justamente lo que él dice, ¿no? Que él maneja a la policía. Me hace una pregunta con respecto a eso. Yo simplemente dejo en evidencia de que para una medida de fuerza aparecen casi 100 efectivos policiales y cuando se roba en la ciudad o cuando se secuestra a la persona o cuando hay cuestiones realmente de importancia de donde tiene que interferir la justicia, no hay tantos efectivos policiales para resolver ese tema. Los compañeros afuera del municipio. Entonces, ¿cuál es la intención acá? Nosotros vemos que esta intención del 10% es una intención simplemente de comprar un incumplimiento a las disposiciones del ministerio. Había resoluciones de conciliación obligatoria que ordenaba la reincorporación de estos compañeros. Por eso la municipalidad no los acató. Entonces, ¿por qué decimos que es irónico cuando menciona una conciliación obligatoria? La municipalidad tiene dos resoluciones. Tiene una resolución y una prórroga. Y en esa prórroga ordenan la reincorporación de los compañeros. Y esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Por eso también, cuando el intendente menciona que la conciliación voluntaria fue ordenada o fue establecida por el municipio, no es así. Lo tuvimos que establecer nosotros, ante la falta de acatamiento de estas conciliaciones obligatorias. Entonces, por eso mismo aclaro lo del 10%, que está bueno que lo preguntes porque se me había pasado. Estaba ahí en la cuestión. Que dice, no le consultamos a nadie, no tenemos nada que consultarle a nadie. Nosotros no vamos a permitir que nos vengan a comprar con un 10% en la estabilidad de nuestros compañeros o la de cualquier compañero. Aparte, simplemente representaba al reclamo que venimos nosotros realizando, una parte. Estamos hablando de que representa entre un 18 y un 20% lo que es la quita salarial de nuestros saberes, los que venimos reclamando hace tiempo. Y ya dejamos en claro que todo lo que se dé por fuera de paritarias no se deduce del acuerdo paritario y no tiene que estar metido en este contexto. Porque ellos dicen que pagan por encima, pero siempre se va absorbiendo. Entonces, queremos dejar en claro esto, que lo del tema del 10%, ¿por qué se rechazó? Nosotros no vamos a cambiar ese 10% que es una compra de un incumplimiento a resoluciones ministeriales para que cerremos el tema y digamos, bueno, los compañeros afuera, no reclamamos por las licencias ordinarias que se dieron en pandemia, no reclamamos por esto, no reclamamos por aquello. Hay un montón de cuestiones. Esto es lo macro, ¿no? Así que, justamente... Si me permitís, por otro lado, queda clarísimo... Digo, si me permitís, por otro lado queda muy claro el espíritu extorsivo de esta medida. Porque lo primero que dice el Intendente es que los compañeros no van a cobrar, no van a percibir ese 10% porque el sindicato lo quiso por culpa de los 3 empleados que están afuera. ¿Qué está pasando ahí? Lo que el Intendente hace ahora y históricamente todas las gestiones Plasensotti hicieron fue tratar de que los empleados peguen entre ellos. Es lo mismo que está pasando ahora, exactamente lo mismo nada más que ahora lo pagan con plata eso. Andrés, en la conferencia se mencionó que respecto a que los 3 de Santiago vuelvan a trabajar ahora que se terminaron estos 30 días de la conciliación voluntaria, se mencionó que no se iba a hacer absolutamente nada porque se iban a esperar los tiempos de la justicia. Y sabemos que los tiempos de la justicia pueden demorar meses o años y ustedes están reclamando que los 3 de Santiago vuelvan a trabajar lo más pronto posible. ¿Qué medida va a tomar el sindicato en cuanto a esto? Porque sabemos que si se espera la justicia hasta incluso puede llegar otra gestión. Bueno, nosotros como sindicato, es más, lo planteamos también dentro de esa reunión que se esperaran los plazos legales del municipio con la gente trabajando, ¿no es cierto? A lo que el municipio no quiso acceder, por eso no terminamos solucionando absolutamente nada. Pero bueno, nosotros como ya lo hemos expresado varias veces, nosotros vamos a continuar las medidas gremiales, las vamos a resolver, todavía no las tenemos resueltas, pero las vamos a resolver con nuestros compañeros, como siempre, ¿no es cierto? Entonces, porque realmente nosotros entendemos que los plazos legales no son los plazos, los tiempos legales no son los tiempos de los trabajadores, los tiempos legales no son los tiempos de la familia de los trabajadores, los tiempos legales no pueden suplir luego de que la cuestión se haga favorable al tiempo que ha perdido el trabajador de perder esta dignidad del trabajo, ¿no es cierto? De perder su estabilidad y todo lo demás. Entonces, se va a tomar las medidas que tengamos que tomar, las vamos a analizar, por eso también hoy están presentes nuestros compañeros de la regional, donde tomaremos las medidas, bueno, que no, que decidiremos las medidas, por así decirlo. Andrés, dice que está Sebastián, está Hugo, claro que también, pero son los tres trabajadores despedidos. Me parece que este es el punto de inflexión para cualquier negociación. Digo, para ustedes lo que plantean es, si no hay reincorporación, digamos, se va a trabar cada vez más acérrimente esta situación. Lo que plantea es esto, teniendo en cuenta que están los trabajadores. Lo que manifestó el Intendente es, nuestro profundo malestar y esta situación de despido se da porque, en particular, un grupo de trabajadores, 14, 13, 15, no recuerdo cuál es el número, estuvieron dos meses sin venir a trabajar y no han presentado certificado una vez que se reincorporaron. Y dice, por más que nosotros no hayamos llamado a trabajar, ¿cómo fueron a trabajar más de 100 personas? Y estas personas no fueron a trabajar. Por eso lo pregunto para que todos lo puedan responder. Y también, en base a esto, manifestó, esto no se da en ninguna parte que si la parte patronal no llama a trabajar, el empleado no va. Si todos, por sentido común, concurren a trabajar. ¿Cuál es la respuesta ante esa situación? La respuesta justamente es que el Intendente, como suele pasar en el Gobierno de San Carlos, así se autodenomina, no municipio, no cumple con las leyes provinciales y nacionales. Entonces, aquí hay un DNU firmado del primer día de la pandemia, en que todos los ciudadanos argentinos, no los empleados municipales de San Carlos, teníamos que quedarnos en nuestra casa obligatoriamente, no era una opción. Y que cada trabajador que se había designado esencial, que en su gran mayoría los municipales somos, pero no todos somos esenciales, tenían que ir a trabajar, pero previo decreto del Intendente y del municipio diciendo justamente, Juan López, tenés que ir a trabajar por tal y tal motivo. Firma, se lo notifica y así van a trabajar. Porque ese papel de notificación es el que le servía también a ese ciudadano, empleado municipal, salir de su vivienda, salir del aislamiento, para ir a trabajar porque era declarado esencial. Nunca lo hizo la Municipalidad. O sea, que los compañeros que cumplieron el decreto nacional, hoy están siendo acusados por el Intendente de que no van a trabajar. Los otros compañeros fueron obligados, por miedo, por lo que pasa siempre aquí, a romper un decreto nacional, porque no tenían la resolución de la Municipalidad en que los declaraban esenciales. O sea, que el Intendente de esta ciudad es responsable hacia toda la sociedad, de a sus empleados, por medio de no hacer un decreto como corresponde, de hacerle romper en ese momento, de plena pandemia, y no respetar un DNU nacional. Así que una responsabilidad más del Intendente, que trata de evadir y disuadir diciendo que los empleados sabían que tenían que trabajar. Si los empleados sabían que tenían que trabajar, esto era sencillo, con un decreto que te denombraba trabajador esencial. Era lo único y simple que se necesitaba, pero era obligatorio. O sea, pero no solo para la Municipalidad, sino para los esenciales, en distintas dependencias provinciales también se los tenía que notificar. Pero de los tres desantiados hay una persona desantiada que también se expresó en la conferencia, no tiene la desantía por haber faltado a trabajar, sino que lo que argumenta el municipio es que realizó mal actas. El haber realizado mal actas tiene que ver con errores, de qué tipo en las actas o por qué, digamos, se da esta desantía, que es diferente a la de las otras dos personas. En realidad, disculpe que voy a... En realidad, lo que pasa con este tema, de la compañera César Santiago, es que ellos alegan de que hay actas mal cargadas y hay datos que no son. Bueno, esto en realidad comienza cuando a esta trabajadora la comienzan a perseguir. Cuando a esta trabajadora comienza a hacer sus propios reclamos, comienzan a haber este tipo de cuestionamientos. Esto tiene que ver con que a esa trabajadora se la quería mandar de noche a trabajar, esto todo por la coordinadora general del municipio, que todo el mundo ya la conocemos, que la quería obligar a ir a trabajar de noche sola, y la compañera le dijo, no, de noche no, no tiene compañera nadie. Y empezó a reclamar estas cosas, y empezó a reclamar también la falta de salario que, perdón, conjuntamente con nosotros. Desde ahí comenzaron a haber persecuciones hacia la trabajadora, hacia la trabajadora, y la encuadraron dentro de esta cuestión. Quiero creer una cosa. La municipalidad habla de falsificar actas. Hay una cuestión acá que luego va a salir expresada desde el Citran, y seguramente desde la compañera que sufrió este tipo de acusaciones, de que la municipalidad constantemente le ordena a sus efectivos inspectores a que realicen actas sin haber comprobado la infracción. Gracias, Raquel. Sin haber comprobado la infracción. Le mandan fotos de la cosa, sí le acta esto. Y lo puede decir la compañera que está presente, que tiene también capturas, audios de estas cosas, donde la misma municipalidad es quien le ordena hacer este trabajo. Por lo tanto, la encuadraron dentro de un invento que han inventado desde el municipio, donde ellos mismos son los que ordenan este tipo de actitudes. Tampoco hay falsificaciones, porque lo que sucede en este tema se basan en un día de mucha lluvia, donde la inspectora labra el acta que la municipalidad le pide que la labre en un horario, por las causas climáticas, no lo lleva en ese horario, lo lleva dos horas más tarde hasta que paró todo el tema de lluvia, aparte porque esa persona justamente del negocio no le firmaba las actas, y le dicen que la carga es por el horario. Es por ahí como viene la mano. Es una cuestión, lo hago muy sintético, porque habla de cargar mal las actas. No están mal cargadas las actas. La misma municipalidad es quien ordena cómo tienen que hacer las infracciones, y a veces, y esto lo puede decir la misma compañera, que lo puede decir que es su propia cuestión, desde el municipio y desde el centro de monitoreo, envían este tipo de órdenes para que hagan los empleados. Y no le pasa solamente a la empleada, le pasa a todos. Es más, anteriormente, en otra gestión, hablamos del papá, había locales donde las mismas personas labraban la acta y la entregaban ocho días después. Entonces, ¿por qué? Porque no querían confrontarse con la gente. Bueno, estamos en la misma cuestión. Si vamos a esto, se le buscó una figura para poderse santificar a la compañera, simplemente porque se pregó a las medidas y reclamó con sus compañeros lo que le correspondía. Quería aclarar justamente lo que estaba diciendo Andrés, en casos a nosotros nos mandan, en horarios, por ejemplo, que estamos trabajando y estamos en una punta, hay alguien que comete una infracción, nosotros no llegamos, te toman el dato de la patente y ese duplicado con ese original queda en un cajón guardado y el infractor se va a enterar justamente cuando vaya a renovar la licencia de conducir que se le hizo un acto. Eso lo hice yo y lo siguen haciendo mis compañeros. Desde el mismo centro de monitoreo, hay horarios que no hay inspector y ustedes lo ven, hay horarios que no, porque por falta de inspectores justamente, 3 de la mañana, por decirte, una persona con el auto, contramano frente de la iglesia, te toman los datos, vos entras a trabajar a las 7 de la mañana, ¿qué es lo que tenés que hacer? El acto, yo en ese horario no estaba, mis compañeros tampoco, o sea, el que llega de turno a las 7 de la mañana, tiene que hacer el acto. Y varias veces me ha pasado que cuando yo llevo el acto, para que justamente desde la municipalidad lo carguen, no coinciden las letras, porque las O son muy parecidas a las D, por ahí te figuraba que era un, te decían del monitoreo que era un camión y era un auto, entonces, ¿cuál es la falta según él o cuál es la falsificación que yo hago? Sí. La persona que no quiere, por ejemplo, firmar un acta, vos se la pasás debajo de la puerta o entrás y se la dejas arriba del mostrador. La falta más grave me parece acá es que cuando no hay nadie en la calle y nadie sabe si justamente se cometió o no se cometió esa infracción. Nosotros somos los que ponemos la firma. En su momento nosotros lo aclarábamos en el acta que la llamada venía del centro de monitoreo y por orden de la coordinadora, eso no se pone más. Entonces nos daban un papelito que después en algún momento los voy a publicar para que la gente justamente que cometió una infracción se entere y que vayan a la municipalidad a reclamarlo porque el chasco se lo van a justamente agarrar cuando tengan que ir a renovar la licencia y le digan no porque usted tiene una multa hecha día tanto a la hora tanto. Lo que le han hecho no solo a ella sino a distintos inspectores de decir que ya no se puede poner más que de la cámara de monitoreo porque las cámaras de monitoreo están para seguridad ciudadana no para desde una cámara de monitoreo hacer una multa porque justamente quienes hacen multa son los inspectores pero acá esto es uno de los grandes problemas de persecución laboral que tienen los compañeros, los de la sala de monitoreo y los inspectores que en el medio, el municipio, en la voz del intendente y de la asesora legal obligaba a los compañeros a hacer estas infracciones que no corresponden y están fuera de ley, en perjuicio de los ciudadanos, obviamente. Una cosa más quiero darles. ¿Puedo dar una cosita más? En este último mes de jurías que me reincorporan, fíjense lo que es la persecución que bueno, que antes aparte cada vez que teníamos que ir al baño yo tenía la parte más desagradable que era justamente llamar al centro de monitoreo y avisar cuando entraba y cuando salía de hacer mis necesidades que era una falta de respeto terrible. En este último mes cuando me llevan, me mandan, porque me mandaron al paseo parque a contar camiones que vayan de norte a sur y cuántos pasaban de sur a norte. El primer día, bueno, me presenté, no pasó nada. El segundo día la señora que está en la parte encargada del corralón me exige, y tengo audios grabados, donde me tengo que sentar en un lugar específico del paseo parque que eran debajo de las cámaras. El paseo parque es grandísimo, no hay nada que me tapa una visibilidad, que no pueda ver de dónde viene un camión, aparte hablamos de un camión, no de una moto. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue con la misma persecución, de que había un operador que tenía que estar mirando lo que yo hacía mientras podía haber una infracción más importante en la calle para que ese operario esté mirando. Bueno, buen día, en primer lugar, gracias a Andrés, los compañeros de Festran que nos invitaron. Mi nombre es Gardo Miranda, soy secretario general del sindicato de Coronda. Tenemos el gusto de acompañar a los compañeros municipales de San Carlos Centro. Bueno, en este conflicto. Simplemente quería hacer unas acotaciones, no al margen, porque vienen al caso, más que nada con respecto al DNU que salió el 20 de marzo de 2020, díganme si me equivoco, pues esa fecha, 19 de marzo de 2020. Ese DNU da lugar a un aislamiento obligatorio. Lo que dice el intendente, son mentiras y por ende es un mentiroso, está diciendo que es algo normal de que vayan 120 personas. Esas 120 personas, 100 o no sé qué cantidad fueron a trabajar, por miedo, porque hay claramente un autoritarismo hace años acá en la Municipalidad de San Carlos. Es más, lo que él dice de normal es lo anormal. En todos nosotros nos toca, aparte de Coronda, las comunes de Biorijón, Arocena, San Fabián, Monge, Colonia de Grano. Y después podemos enumerar municipales y comunes de otros compañeros de la regional, en las cuales todos determinaron los servicios esenciales, se convocó a los trabajadores y ahí comenzaron con las tareas. Entonces ahí está lo que se tuvo que realizar en su momento. Entonces es importante aclarar a la comunidad. Después, con respecto a lo que le preguntaban a Andrés, nosotros nos hacemos cargo, quiero también hablar con el secretario general de Galva y América, donde está Raquel, otros compañeros de regional, Laguna Paiva, Santo Tomé, en la cual conformamos. Estas situaciones que se están dando, en las cuales el intendente firmó un acta y que no cumplimentó y por lo cual es como caballero de instituciones, el sindicato cumplió con la vuelta al trabajo y con la conciliación voluntaria y que no se cumplió y que vulneró la institucionalidad del acta realizada, nosotros no tenemos ningún problema en comenzar con medidas de huelga, porque esto es un antecedente malo, no para los municipales solamente de San Carlos, que es importante y que somos una familia municipal de la provincia de Santa Fe, sino para todos los municipales de la provincia. Así que nosotros no nos descortamos, seguramente vamos a estar notificando, vamos a conversar con los demás compañeros de la regional, seguramente acá va a salir una reunión y lo más pronto posible retomar la medida de huelga por el desconocimiento de un acuerdo en el cual también forma parte la FESTRAN, así que que no se descarte, eso quiero dejarlo bien claro, que dentro de poquito, si no hace lo que tiene que hacer el intendente o la marioneta que tienen ustedes acá, seguramente va a tener la provincia acá, no va a tener la regional solamente, no va a ser 25 compañeros secretarios y otro, va a tener toda la provincia acá manifestándose para que vuelvan los compañeros a trabajar y que la dignidad de que el compañero y los dos compañeros allá estén nuevamente en lo que es lo decente, que vuelvan a su lugar de trabajo. Y otra cosa más, que lea un poquito la ley, que el R2286, para dejarse santo un trabajador tiene que tener un sumario administrativo, no puede echarlo como se le cante la regalada gana. Disculpenme que use estos términos, pero esto es para toda la población. El trabajador tiene derecho a defensa, y lo que pasa acá en San Carlos, que van 100 policías a una manifestación de trabajadores, nosotros hemos cortado la ruta, la autopista, Mauricio, ¿cuánto? 20 veces problemas salariales. Había dos policías, dos gendarmes cuidando, tanto los que venían de un lado o del otro, como los trabajadores que estaban manifestándose. Eso no pasa en ningún otro lado, gente. Andrés, tal vez como para cerrarlo, que ustedes, más allá de todo lo que se presentó en la conferencia, ustedes invitan al Intendente, como decías en el final de su exposición, a que hagan, digamos, una reunión cara a cara, el sindicato y el Intendente, para poder aclarar estas cuestiones. Sí, 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 tal cual. ¿Saben por qué? Porque también, aparte también pública, ¿no? Pública con preguntas de la sociedad, si quieren también. ¿Por qué? Porque el Intendente sale a hablar en una conferencia de prensa y el Intendente no fue ni a una sola audiencia. ¿Sí? El Intendente no propuso nada, simplemente está diciendo lo que para él pasó dentro de las audiencias. Entonces, nosotros lo que queremos demostrar es que, si el Intendente tiene papeles y puede decir todo lo que dice con los papeles que él tiene, nosotros también tenemos papeles, son papeles que están firmados por el mismo Ministerio. Entonces, necesitamos de que si va a decir una cosa y nosotros tenemos que salir en otra conferencia a decir otra, que la digamos en la misma conferencia, que mostremos los papeles, como dice el Intendente, tanto él como su papá lo decían, los papeles nosotros los tenemos todos. Vamos y los podemos hacer tranquilamente.